esto es un río aquí bronze río de new york bronze río aquí hacían antes cemento este río eso hay algo de amazon tú ves voy a enseñarle también cómo vive gente que no puede pagar un apartamento una habitación que yo agarran y se le ingenia así por aquí se verán como gente durmiendo nunca más no yo pobre gente ya la vieron ahí ahí se acuestan ellos con cartón no se sabe la vida de ellos que Dios nos ampare a todos pequeño videíto ahí por aquí cruzan bar allá donde está eso eso es para la basura se apilla ahí pero ese hondo también aquí hay bagre hay de todo si ya ustedes saben me quité este es un parque de recreación pero ya mismo lo van a cerrar porque van a tirar un puente que va a llegar hasta allá un puente todo eso ya mañana lo cierran el parque pero aquí se hace ejercicio se corre de todo es una casita para recrearse pero la están cogiendo ahí para dormir así que ya ustedes saben me quité yo yo no